Vamos a trabajar el tema de la media aritmética, en este caso vamos a trabajar para datos agrupados se puede trabajar para datos no agrupados, ese tema pues lo vamos a ver más adelante lo primero que tenemos que ver en el tema de la media aritmética es la fórmula que se utiliza la fórmula dice que la sumatoria, esta letra que ven aquí es la letra griega sigma que significa sumatoria, entonces es la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta y el resultado de esa suma lo dividimos entre el valor de n, entonces quiere decir que necesitamos el valor de n ¿Cómo obtenemos n? Vamos a sumar los datos que tenemos en la columna de la frecuencia absoluta 3 más 5 más 2 más 8 nos da como resultado 18 y ese 18 es el valor de n, lo vamos a colocar aquí ese es el valor de n, entonces ya tenemos n ahora en la parte del numerador en la fórmula dice producto xf producto es multiplicación, quiere decir que vamos a multiplicar la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta entonces multipliquemos, 3 por 7 nos da 21, 5 por 12 nos da 60, 2 por 17 nos da 34 y 8 por 22 nos da 176, esta columna tenemos que sumarla porque en la misma fórmula nos dice sumatoria entonces 21 más 60 más 34 más 176 nos da como resultado 291 entonces ya solamente vamos a introducir los datos a nuestra fórmula entonces media aritmética es igual a 291 que es el resultado de la sumatoria del producto xf dividido n, n vale 18, entonces introducimos aquí el 18 y me quedaría 291 dividido 18 que me da como resultado 16.17 y ese sería el resultado de la media aritmética Más información de la tecnología así que acabamos de hacerlo y se mira